Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ronnie Yossof. Yo soy sommelier de la marca Louis Gerot en México y hoy vamos a presentarles un Pinot Noir de la bodega, muy elegante. Louis Gerot es una bodega de las últimas dos bodegas que únicamente se dedica a la zona de Borgogna. Este vino en sí es un Pinot Noir con nueve a diez meses de crianza en barrica de roble. Es un vino de cuerpo ligero, con mucha frescura, las notas destacadas de nariz como la fresa, frambuesa, algo de caramelo de la barrica que se puede tomar solito o con la convivencia, pero en caso de maridarlo se lleva súper bien con quesos semi curados como el manchego de oveja semi curado por ejemplo. Disfrútenlo mucho y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.